Usted no tiene valor, no me perdone, pero esto es para gente que se deja cojones. Esta vaina, si usted tiene miedo, reduce y vaya a ser detasable. Esto es Dali TV Show. Saludos a todos y bienvenidos una vez más, esto es Dali TV Show. En esta ocasión estaremos compartiendo una historia sumamente interesante, con relación al dominicano que se convirtió en el primer capo de la droga, en República Dominicana en los años 90. Estamos hablando de Rolando Florian Félix, mejor conocido como el Rey de Najayo. Florian Félix, que nació en el año 1966 en la ciudad de Barahona, República Dominicana, fue destacado como el capo de la droga más temido de República Dominicana en esa época. A temprana edad, siendo un simple pescador, se adentró en este mundo del narcotráfico, pero en ese momento solo se encargaba de transportarla. Aprendió del negocio y dijo que iba a ser el jefe. Pasaba el tiempo y seguía transportándola, hasta que un día, tuvo la oportunidad de robar un gran cargamento, y así es como inicia el imperio de Florian Félix. Mientras pasaba el tiempo, adquiría el poder para negociar con los carteles más importantes de Colombia en ese momento. Así fue escalando en su posición económica, hasta llegar a ganar grandes cantidades de dinero. Cuenta la historia que secuestraba y torturaba a todo el que se oponía a su imperio. Se dice que fue tan grande su fortuna que llevó a levantar sospechas a las autoridades donde ya éste estaba siendo perseguido e investigado. Pero según pasaba el tiempo, continuaba haciéndose más rico. No hasta el año de 1996, que se dice que fue capturado con una gran cantidad enorme de mercancía de un polvo, presumidamente cocaína, la cual iba empaquetado en latas de salsa con destino a Europa. Se presume que llevaba un total de 955 kilos de droga. Es en ese momento donde fue apresado por un narcotráfico. Cuenta la historia quien trató de fugarse varias veces de prisión. Se presume que intentó utilizar un artefacto satelital para mandar a preparar un túnel e intentar escapar de la prisión. A su 43 años de edad, ya llevaba 13 años en prisión, aunque personas comentaban que de vez en cuando su poder lo hacía parecer en las calles. Llegó a concebir 15 hijos, la cual la mayoría de ellos fueron concebidos en prisión. Se especula que tenía varias condenas no solo por el narcotráfico, sino también por secuestros y extorsión. Florian Feliz llegó a convertirse en una figura casi mitológica donde su arrogancia contribuía a aumentar la leyenda. Se dice que era un reo que gozaba de muchos privilegios estando en la prisión, así como sus visitas conyugales que recibía a su antojo. Al pasar del tiempo, Florian Feliz vio la oportunidad de salir de prisión mediante libertad condicional por haber cumplido más de la mitad de su condena, pero esta le fue negada. El Consejo Superior Disciplinario del Ministerio Público destituyó a la persona encargada de llevar el caso en ese momento y se aseguró que la llave que cerraba la celda de Florian Feliz no girara jamás, o sea, no sea utilizada. Se presume que a lo largo de su estancia en la prisión, Florian Feliz estuvo vinculado a varios casos de secuestros y droga, como el del secuestro de uno de los personajes más importantes de esa época, por la cual fue condenado a 20 años de prisión, la cual cumplió la mayoría de esos. Este señor tenía tanto dinero y sus deseos de salir de prisión eran tan grandes que se dice que intentó negociar con el Estado Dominicano para éste pagar la deuda externa en ese momento en cambio de su libertad. Uno de los casos que más lo destacó y que quedó en la memoria de muchos ciudadanos era en el momento en el que en uno de sus juicios, lo cual el juez lo mandó a quitarse los famosos lentes negros que éste utilizaba. El capo se negaba y ningún militar tenía la valentía de acercarse al capo a retirarle los lentes. El 7 de mayo de 1996 el gobierno de los Estados Unidos lo pedía en extradición. El capo quien había amenazado con federal complicidad con algunas entidades este alegó que quería ir. El sábado 15 de agosto de 2009 mediante una trifulca en el penal le dan de baja al que para muchos era el capo de la droga más temido de República Dominicana. Se alega que recibió siete impactos de balas de las manos de un oficial la cual éste perdió la vida donde guardaba prisión en la cárcel de Najayo tras ser detenido con casi una tonelada de sustancias ilícitas. Y es así como termina la historia del hombre que se convirtió en el capo número uno de República Dominicana en los años 90. A no saber qué te pareció la historia si entiende que te gustó regalan un like comparte muchísimas gracias por el apoyo recuerden que esto es Dary TV Show no olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones bye y nos vemos en otro video y nos vemos Gracias por ver el video.